¿Quieres crear tu primera landing page totalmente gratis usando MailChimp? En este video te voy a enseñar cómo puedes usar esta herramienta de email marketing para crear tu primera landing page con su plan totalmente gratis donde puedes tener hasta 2.000 suscriptores y crear landing pages ilimitadas. Una landing page tiene un único propósito, que es recolectar los datos de tu audiencia a cambio de algo de valor. Entonces, con esta página tú lograrás hacer que ellos te den su correo y tu nombre a cambio de que tú le des una masterclass, una checklist, un ebook, etc. Ahora sí te voy a enseñar cómo puedes crear tu primera landing page. Lo primero es tener una cuenta. Si ya la tienes, solo entra con tu contraseña y tu correo, si no tenemos un tutorial donde te explicamos cómo crear una desde cero. Y ahora sí, vamos a darle a Create y le vamos a dar en landing page. Lo primero es darle un nombre a esta landing page. Nosotros vamos a ponerle Crece con Instagram. Recuerda que cada landing page tiene un propósito. El propósito es que alguien se registre, te dé su correo y tú a cambio le des algo. En este caso, esta landing page ficticia será para una masterclass. Y abajo vas a agregar una audiencia. Dependiendo de las audiencias que tengas ya en tu cuenta, en este caso, por ejemplo, sería a Defico, que es la audiencia que nosotros tenemos y los registros. Le vamos a dar en Comenzar y listo. Lo primero va a ser escoger el template que tú quieras. MailChimp te da diferentes opciones dependiendo de cuál es el propósito de tu página. Por ejemplo, generación de leads, si quieres crecer tu lista de contactos, si quieres promover tus productos o incluso si quieres vender un producto, también tiene la opción. En este caso, bueno, la función principal de una landing page es generar leads. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, este template y lo vas a poder modificar como tú quieras. Lo importante de una landing page también es que lo personalices dependiendo tu marca o tu empresa, con tus colores, imágenes. Tú puedes haber seleccionado previamente algunas imágenes o algunos diseños para agregar a tu landing. Entonces, bueno, lo primero, por ejemplo, aquí arriba, tú puedes agregar tu logo. En este caso, bueno, podemos eliminarlo. Y acá puedes agregar como el mensaje principal. Le vas a dar clic a donde quieres, al elemento que quieres modificar y del lado derecho vas a poder modificar el texto, los colores y todo lo que tú quieras. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle Crece con Instagram. Y abajo, Masterclass Gratis. Luego vamos a tener nuestro form. Este es muy importante porque, bueno, aquí va a ser dónde se van a registrar las personas y te van a dar su contacto y su nombre. Entonces, si le damos clic igual a la parte del form, te van a aparecer las diferentes áreas que pueden llenar las personas cuando lleguen a tu landing. Nosotros siempre recomendamos que sea solamente el nombre y el email porque entre más información le pidas a la persona, va a ser, a veces, puede que no te lo quieran dar y es más fácil que solo pedir el correo y el nombre. Entonces, bueno, acá lo puedes agregar. Si le das para abajo, va a estar la opción del botón. Entonces, tú puedes cambiar acá y personalizarlo a Suscríbete, ya. Una vez que las personas se registren a tu landing, acá te va a decir a dónde quieres que lo envíe. Puedes ponerle un mensaje de confirmación, como muchas gracias, te vemos en tal fecha, o puedes enviarlo a otra landing page, o puedes enviarlo a una página web. Por ejemplo, podemos enviarlo a la página de nosotros, te explico, punto com. Listo. Entonces, bueno, aquí ya tienes personalizado tu form. Igual puedes irte al estilo para cambiar diferentes cosas del diseño del form, el fondo, la fuente, la tipografía, diferentes cosas. El color del botón también. Entonces, acá tú puedes ir moviéndolo, dependiendo de, bueno, cuál te guste. O si tú ya tienes un color específico, acá puedes agregar. Y listo. Le puedes dar como en safe and closed, y ya se va a guardar esa parte de tu landing. También, en cada sección, tú puedes eliminar toda la sección si es que no te gusta. Por ejemplo, ahorita te voy a enseñar cómo puedes cambiar otros elementos, o cómo puedes agregar imágenes o color. Por ejemplo, en el fondo, tú puedes jugar con los colores y agregarle el que tú quieras, pero si ya tienes también una imagen, puedes agregarla. Por ejemplo, nosotros previamente hicimos esta imagen, la hicimos en Canva. Le vamos a dar agregar, y tarda unos segundos en cargar, y listo, ya está tu fondo. Entonces, como este fondo es un poco claro, podemos cambiar estas letras, por ejemplo. Vamos a seleccionarlas, y aquí en el color, vamos a darle a más colores. Tú puedes seleccionar el que tú quieras, o como te digo, si ya tienes un código, puedes poner, puedes personalizarlo. Y listo, por ejemplo, ese es nuestro color, y luego lo vamos a dar en aceptar, y listo, se va a cambiar. Entonces, bueno, aquí ya es ir jugando un poco con el diseño que tú quieras, agregar los elementos, el fondo, es súper fácil. Y, por ejemplo, aquí, si le damos clic a la imagen, si le das en Editar, la imagen te va a decir si la quieres, por ejemplo, en cuadro, si la quieres en algún tamaño en específico, tú puedes recortarlo acá. Por el momento, nosotros la vamos a eliminar, solo para que sepas que tú puedes ajustar la imagen, dependiendo de si es cuadrada, si es rectangular, o lo que tú quieras. En este caso, le vamos a dar en Replace, que va a ser para reemplazarla, y, por ejemplo, vamos a agregar esta imagen. Le vamos a dar en Insertar. Si quieres seleccionar una imagen que no sea de las que ya previamente cargaste, solamente le vas a dar en este botón, y vas a ir directamente a tu galería de tu computadora. Pero si ya seleccionaste previamente varias, ya solamente vas a ir jugando con ellas y cargándolas. En este caso, esta, le vamos a dar en Insert, y se va a cargar. Y también acá tú puedes jugar con el tamaño de la imagen. Igualmente, como te dije arriba, puedes cambiar el color, tal vez algo que no sea como tan fuerte, y que vaya un poco más como con el diseño de tu página. Pues, viendo... Por poner un ejemplo. Entonces, bueno, lo vamos a ir dando para abajo. Por ejemplo, todo el texto tú puedes agregarlo. Con esta flechita puedes pasarlo para arriba, para abajo. En este caso, lo vamos a dejar aquí arriba. Pero para que sepas que puedes tener movilidad en todos los elementos. Entonces, acá puedes agregar como... ¿Qué aprenderás en esta clase? Y, bueno, aquí es simplemente personalizarlo con los temas que tú quieras. Si previamente hiciste como un texto, ya solamente es copiarlo y pegar. Y, bueno, puedes irle dando formato a todo esto. Por ejemplo, que sea una letra 14. Ok. Entonces, bueno, aquí simplemente es jugar con los colores, con las tipografías y el texto. Igualmente, vamos a agregar otro color. Listo. Y abajo igualmente. Puedes cambiar las imágenes como tú quieras. Simplemente es seleccionar. En este caso, por ejemplo, vas a tener dos columnas, que es la columna 1 y la columna 2. En la columna 1 tienes una imagen y le vamos a dar en reemplazar. Aquí ya tenemos, por ejemplo, esta imagen. Le vamos a dar insertar. Ahora vamos a darle columna 2. Reemplazar. Agregar esta imagen. Insertar. Y listo. Se van a ir cambiando automáticamente. Esa es la ventaja de tener ya un template, que ya te da una estructura y tú simplemente es colocar algunos elementos extra o cambiar solamente el texto. Entonces, acá, por ejemplo, en columna 1, vamos a ponerle... También sirve muchísimo la opción de Control-Z para eliminar lo que hayas hecho. Entonces, para que sea más fácil que tú puedas eliminar algún error que hayas hecho o algún movimiento que no querías hacer y volver a hacer. Bueno, aquí simplemente es ir jugando y haciendo que quede exactamente igual. Por ejemplo, la fuente podemos ponerle Arial y Negritas y cambiarlo también de este lado. Ok, bueno, acá simplemente es ir modificando todo. De igual forma, si quieres eliminar toda una sección, por ejemplo, puedes hacerlo aquí abajo dándole en Remove y aquí abajo te va a dar un último botón para suscribirse. Entonces, le voy a poner... Bueno, acá, por ejemplo, podemos eliminar esto. Y bueno, ahora sí, puedes eliminar la imagen como yo lo hice anteriormente y aquí tú puedes agregar una imagen para complementar esta sección. Entonces, le vamos a dar en Agregar una imagen y podemos agregar tal vez... Listo, igual podemos jugar con el tamaño. Este botón, por ejemplo, lo podemos eliminar y le vamos a dar en Save and Closed. Después, aquí abajo tú puedes agregar lo que tú quieras. Si quieres agregarle otro botón, otra imagen, las redes sociales, nosotros no recomendamos agregar las redes sociales porque si tu landing page ya tiene un propósito, agregarle otro botón para ir a otro lado puede distraerlos. Entonces, simplemente, por ejemplo, este lo podemos hacer más chico para que vaya un poco acorde con este texto y este texto lo podemos hacer más grande. Y bueno, este solamente es un ejemplo rápido de cómo puedes crear una landing page con algunos elementos que aquí te explicamos cómo agregar y eliminar. Una vez que ya tengas lista tu landing con los elementos organizados como tú quieras, le vamos a dar en Save and Closed y listo, se va a guardar tu landing para que ya tú puedas compartirla con las demás personas. Y listo, aquí va a tener el título de tu página, va a tener el URL con el cual tú puedes compartirlo, va a tener los tags dependiendo a las personas que se registren a esta landing, qué tag quieres que se le agregue para tú poder identificar de dónde vienen. Tú puedes agregar uno desde acá, crece con Instagram, listo. Y cuando se registre una persona, se va automáticamente a agregar este tag. La audiencia es de Fickle, le vamos a dar en Salvar y listo, ya está tu contenido listo para ser publicado. Le vas a dar en Publish y te va a arrojar inmediatamente MailChimp, el link con el cual tú puedes empezar a compartir tu landing. Simplemente le vas a dar ahí, en tu landing, y listo. Aquí ya vas a poder ver los elementos, las personas ya se van a poder empezar a registrar y verás todo el contenido que tú agregas. Y si tienes alguna duda sobre este tutorial, te invito a que nos escribas en la caja de comentarios todas tus preguntas. Por otro lado, si quieres saber más sobre email marketing, te vamos a dejar aquí una playlist específica para que conozcas más. No olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos en un próximo video.